Dios bendiga el coro y los músicos hermosos a interpretaciones, amados, que nos elevan a la presencia del Señor. Pueden tomar asiento un momentito en lo que dirigimos algunas palabras, gloria al nombre del Señor y también pues saludamos a la grata audiencia que nos sintonice, nos ve, amén, en algún lugar donde están reunidos y que siempre, oígame, nos envían saludo, gloria al Señor. En esta hora, amados, quiero señalar que este pasado fin de semana los jóvenes adultos de nuestra iglesia estuvieron retirados para con el Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso, amados, a ese sector que quiere buscar el rostro del Señor y que espero y confiamos que haya milagros como resultado de esta entrega y de esta búsqueda sin lugar a dudas. También quiero señalar que este pasado fin de semana, también en el pueblo de Humacao se ha estado llevando a cabo lo que es el relevo por la vida, aquellos pacientes sobrevivientes de cáncer y otros que lamentablemente ya perdieron la batalla, donde en los predios de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, la Universidad de Puerto Rico aquí, recinto de Humacao, se estaba llevando a cabo esta actividad donde un grupo de ustedes estuvieron, creo que de hermana Ani Rivera, no sé si Ani está por ahí, esposa del hermano Isaías, gloria al Señor, su compañía y otras compañías más se unieron en este proyecto de amor para ayudar y correr la milla extra a favor de lo que son este sector, amado, y que a todos de una manera u otra nos ha tocado esta terrible enfermedad. Y quiero felicitar a nivel local, mi esposa, junto a un comité que se ha creado, tenemos el proyecto Apóyate en mí, Apóyate en mí, es un proyecto que nace en esta iglesia con el fin de estar cerca y ayudar económicamente también en los gastos que sabemos que muchas veces, amados, son altísimos los deducibles y habrá una iglesia donde hemos separado estos fondos consignados, amén, y que posiblemente alguno de ustedes pasó por allí por la mesa y creo que dejó su pesito con amor, amén. Si no dejó su pesito, no se preocupe, oremos por nuestros pacientes sobrevivientes de cáncer y algunos que están batallando con esta terrible enfermedad, y aprovecho para pedir la oración por nuestra hermana Ailet, anoche fue llevada a recibir asistencia médica y está de nuevo en su casa. Creo que sin lugar a dudas merita prioridad mi hermanita Ailet Castillo del Valle para que la tengamos en nuestras oraciones de manera particular. Oramos al Señor por ella, por Margarita, por su papá, que sabemos que los cuidadores en estos procesos también, amados, son tan importantes, amén, en ese proceso de cuidar, de estar cerca y también, ¿verdad?, cómo se gastan con el cuidado, los desvelos y sobre todo el desbordarse en amor a ese ser tan especial. Les invito a que estemos puestos de pie, queremos ir a la palabra del Señor en este momento para tenerle el tiempo necesario de que usted nos escuche y para ello pido primeramente excusas ya que tenemos problemas con las pantallas en los laterales, aparentemente tenemos alguna dificultad con los proyectores, creíamos que habíamos resuelto, pero aparentemente estamos teniendo alguna dificultad y esperamos en lo sucesivo corregir este problemita. Gloria al Señor, quiero invitarle a que vayamos a 1 Corintios capítulo 6, el verso número 20, de ahí vamos a utilizar ese texto y también vamos a utilizar el tema del mensaje que se encuentra en ese verso 20. Primera de Corintios capítulo 6, verso número 20, gloria al nombre del Señor, gloria al Señor. Nos gozamos en esta ocasión también por la victoria que Dios diera allá a Cilia, amén, que en estos días nos habló de nietecita, amén, y como Dios, nietecito, y Dios se glorificó y vio una vez más la oración contestada. Qué bueno, Cilia, confiamos que Dios también así lo hará con muchos de ustedes que sabemos que tienen peticiones delante del Dios Todopoderoso. Una vez que termine de orar, quisiera invitar a mi hermano Isaías Sanabria que se acerque para que nos presenten oración por el mensaje, si es tan amable. En el libro de Primera de Corintios capítulo 6, el verso 20, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Con nuestro hermano Isaías Sanabria, miembro de nuestra amada congregación, tiene a bien dirigirnos en oración para que hablemos palabra del Señor. Gloramos todos, hermano. Padre Santo, en este momento venimos a tu presencia. Te presento, mi Dios, a nuestro pastor, Padre. Te pedimos que tú lo uses como nunca, mi Dios, y que le hable, Señor, que unja sus labios, su corazón, todo lo que salga de su boca sea, Señor, de ti directamente a nuestros corazones, Padre. Te lo presento, Señor, y te lo pido en el nombre de tu santo Hijo. Amén. Muchas gracias, hermano Isaías. Quisiera que permanecieran hasta donde puedan con sus Biblias abiertas, ya que vamos a hacer referencia a algunos versos de ese capítulo número 6. Hoy quiero compartir contigo bajo el tema, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Si algo tenemos todos nosotros, es un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Un cuerpo alto o un cuerpo bajito. Un cuerpo estrecho o un cuerpo anchito. O sea que hay cuerpos de todas formas y maneras. Y Dios le plugó darle al ser humano un cuerpo. Un cuerpo con el cual nos relacionamos. Un cuerpo con el cual compartimos. Se dice que el cuerpo es el conjunto de las partes que forman un ser vivo. El cuerpo humano dice que es esa estructura física y material del ser humano y que está compuesto de unos 206 huesos. Eso usted tiene en su cuerpo. Y yo en el mío. Es este cuerpo el que Dios nos ha dotado y que nos invita a que hagamos uso de él para interactuar y llevar a cabo las cosas que hacemos con este cuerpo. Pero qué interesante que la Biblia me dice que este cuerpo es una tricotomía. Está compuesto de tres áreas. El espíritu, el espíritu, el alma y el cuerpo. Las dos primeras que no vemos, lo que nos da aliento de vida, el soplo de vida y lo que nos hace estar vivos. Por eso usted y yo estamos vivos. Porque Dios nos dio la vida. Tenemos vida que proviene de Dios. Pero, ¿qué ocurre? No nos habíamos dado cuenta y si usted no se había dado cuenta, pues debe darse cuenta hoy. Y sé que lo saben. Que el espíritu y el alma posiblemente no tenemos problema con ello. Porque el espíritu y el alma desean tener comunión con Dios, cercanía, búsqueda. Pero si hay algo que quiere interferir, interponerse para que el espíritu y el alma no gocen de comunión con Dios. Es el cuerpo. Este cuerpo se constituye en uno que quiere afectar, interponerse en esa relación que el espíritu y el alma desean y quieren tener con Dios. Pero interesante más aún es que cuando usted y yo buscamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, la palabra del Señor, el consejo es el siguiente. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. La oración y la expresión del apóstol es una santificación integral, una santificación en todas las áreas. Donde dice, os santifique por completo. Pero ¿en qué área? Y cito, en Primera de Tesalonicenses 5, 23. Todo vuestro ser. Pero ¿cuál es esa parte de nuestro ser? Y sigue definiendo. Espíritu, alma y cuerpo. O sea, cuán importante es que dentro de la dinámica de santificación, el escritor sagrado dice que el espíritu, el alma, pero también el cuerpo debe gozar de esa santificación. Y para qué, dice, este sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras orábamos y buscábamos dirección para compartir contigo esta palabra que la quiero, que la quiero darla, yo pensaba, no tenemos problema con el área espiritual, el alma y el espíritu. Eso no está en issue, en el consejo que Pablo comparte en Primera de Corintios capítulo 6, no es lo que Pablo cuestiona, sino es el área del cuerpo, el cual Pablo hace referencia y comparte unos consejos muy sabios y prudentes que son hoy también muy pertinentes para nosotros como iglesia que buscamos y servimos al Señor. Señor, que sea santificado nuestro entero ser, nuestro cuerpo completo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando vamos al apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los corintios, el apóstol comparte una serie de advertencias a la iglesia, a los corintios, relacionadas con algunas prácticas de los creyentes que afectaban el testimonio de la iglesia en el entorno donde ésta estaba. Cuando usted lee el capítulo 6, va a identificar una serie de temas que de cada uno de ellos pudiéramos desarrollar posiblemente un mensaje para la iglesia. El apóstol Pablo, en este capítulo 6, resalta varios asuntos, entre ellos el tener dominio propio, la santidad del cuerpo, enumera que el cuerpo es sagrado, señala el uso apropiado, indica más aún la pureza personal en nuestras vidas. Todo implica, amados, la preocupación del apóstol de manifestarle a aquella iglesia naciente lo que él podía ver, una iglesia que estaba en crecimiento, una iglesia que estaba con una serie de prácticas que podían afectar el desarrollo de ella. Y por ende, Pablo ve la urgencia de hacerle saber que el cuerpo también es parte de la santificación que Dios espera que como iglesia podamos tener. Porque es que hay veces, amados, que solamente creemos que la parte espiritual y es bueno y hay que atenderla, pero además del alma que desea y el espíritu tener comunión con Dios y elevarse a su presencia, este cuerpo muchas veces sirve de impedimento. Pablo ve que este cuerpo, Pablo ve que este cuerpo puede servir de obstáculo para desviar e impedir que logremos lo que Dios tiene para nosotros. Esto me lleva a pensar al apóstol Pablo que en otra porción bíblica de Corintios dice él, yo de esta manera golpeo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. No sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo habla de la servidumbre, o sea el sometimiento de este cuerpo al señorío de Cristo para que este cuerpo no vaya a tomar ventaja y asumir una postura que afecte la vida espiritual que el hombre quiere y debe tener con Dios. Dios, oh amado yo no sé si usted me va entendiendo por donde yo quiero llevarle en esta hora, yo en esta hora siento una carga cuando leí esta porción bíblica de 1 Corintios 6 al ver, el cuerpo es un peligro para el alma y el espíritu. El cuerpo es algo, el cuerpo es algo amado que hoy Dios quiere que veamos que se interpone muchas veces en aquello que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por ello yo quiero compartir el consejo que el apóstol nos da. Dice el apóstol, y quiero comenzar en el verso 12, todas las cosas me son lícitas. ¿Y qué es algo lícito? Algo lícito es algo permitido, es algo correcto, es algo que se puede hacer. Pero inmediatamente el apóstol dice, todas las cosas me son lícitas. Pero inmediatamente pone como un pero, mas no todas convienen. O sea que hay cosas que pueden ser buenas y correctas, pero no necesariamente deben ser buenas para con nosotros como creyentes. Por lo tanto el apóstol está invitando a la iglesia de Corintios y hoy a nosotros a que podamos evaluar esas cosas que hacemos día a día, que practicamos, que ejecutamos, que llevamos a cabo, que no sea que alguna de ellas estemos demasiado ocupados y que nos estén desviando del propósito de Dios para bendecir nuestras vidas. No estamos hablando de que haya pecado como tal, estamos hablando que puede en un momento dado tales cosas, si no tomamos control de ellas, desviarnos. Por ejemplo, no es malo dormir, pero si usted duerme más de lo que debe dormir, usted puede incurrir en faltar a sus responsabilidades y obligaciones. No es malo comer, no es malo comer, pero si usted come más allá de lo que debe comer, nos podemos convertir, dice, pecado de qué, de glotonería. O sea, los excesos son malos. Y aun cuando en un momento dado tiene la apariencia de que no hay nada malo, nada incorrecto, que es ilícito, que es permitido, naturalmente usted y yo como creyentes, en nuestro nuevo estilo de vida, porque aquí, amado, esto no es una etiqueta de cristiano, esto es un nuevo estilo de vida que quiere y desea agradar a Dios. Esto no es apariencia, esto es vivencia, esto no simplemente es ocupar un lugar, es tener un sitio donde yo goce de la libertad a la cual he sido llamado. Pero esa libertad no puedo convertirla en libertinaje, como Pablo le dice a los cristianos y a los corintios, porque entonces estoy violentando la libertad que me ha sido dada en Cristo para utilizarla para mi beneficio a conveniencia nuestra. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. O sea, ¿qué persigue el Señor en la tarde de hoy? Evaluemos qué cosas estamos haciendo, qué cosas estamos realizando. Por ejemplo, escuchaba una hermana que nos decía en estos días, yo no sé cuántos de ustedes ven televisión, creo que casi ninguno, ¿verdad? Todos vemos televisión. Y esta hermana me testificaba a mí que en un momento dado se dio cuenta que estaba muy pegada algo por ahí que se llaman novelas. La misma palabra te dice que no las veas, novelas. Pero como a nosotros nos dicen que no hagamos, ¿qué? No pise la grama, pisamos. Ojo, pinta, ¿será verdad? O estará seca ya. ¿Usted no se ha dado cuenta que lo que nos dicen que no hagamos es lo que hacemos? Porque al ser humano le gusta el reto, le gusta el desafío, pero hay áreas, amados, donde debemos guardar distancia. Cosas en la vida nuestra, amados, ¿qué? Y esta hermana me decía, pastor, y me di cuenta que en un momento dado aquello eran novelas constantemente a nivel de que llegué hasta descuidar las cosas de mi hogar por estar viendo novelas. Y muchas veces, cuando me sentaba frente al televisor, que alguien se atreviera a interrumpirme, porque afectaba el capítulo que estaba viendo. Posiblemente alguno de ustedes pudiera decir, pero qué de malo hay en ello. A eso es que hacemos referencia. Cosa que podemos participar, pero cuando nos excedemos, podemos incurrir en una conducta que afecta nuestra ejecución en otras áreas como tal. Por eso el apóstol hacía referencia como esta hermana que hay cosas que son lícitas, pero no me convienen, o hay que tener control para que ellas no logren controlarnos a nosotros. Dice más aún, yo que era impactado, amado, con estos versos, dice, todas las cosas, repite, me son lícitas, me son permitidas, pero dice el verso 12, más yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, fíjense que él da la respuesta, son lícitas, pero no todas convienen, son lícitas, pero el meollo del asunto aquí estriba, yo no puedo permitir que esos asuntos me vayan a dominar. Como dice él, yo no me dejaré dominar de ninguno. Porque es ahí, amados, donde entra el conflicto entre, llamado, entre la carne y el espíritu. Y ese conflicto lo tenemos desde el día que nos convertimos. Porque la carne, amados, la carne no le agradan las cosas que son de Dios. Y hay que decirlo, amados, si algún rebelde nosotros tenemos en nuestra vida, es esta carne. Dígale que va a llunar mañana. ¿Cómo se jesmilla? Decía mi abuela. Pero dígale que de aquí usted va a ir para Sildes. De acá a acá se monda. Fíjense que hay unas cosas que esta carne, a las que a ella le gusta, las disfruta. Pero aquellas que tienen que ver con sometimiento, con entrega, con sumisión, se resiste. Y cuando venimos a ver, lo que ella no sabe es que lo que viene bien al alma y al espíritu, viene bien a este cuerpo también. Pero como ella es una rebelde sin causa, bueno, con causa según ella, quiere ejercer su voluntad. Y cuidado que muchas veces es caprichosa, o me equivoco. Es dominante, es retante y desafiante. Y te quiere llevar por donde tú no quieres. Pero si tú fuiste todos los días a la iglesia, quedaste hoy domingo descansando. Eso está bien que el pastor vaya. Pero tú tú no eres copastor, tú no eres líder. Allí es más a ti ni a recoger la ofrenda te pone. O sea, el enemigo comienza. Porque esta carne sabe hablar y esa lengua la mueve como navaja de dos filos. Entonces tú pegas a escuchar lo que ella dice, porque hay veces que nadie te lo dice, pero entre tú y ella comienzan ese diálogo. No, pero es mi deber estar allí. Pero mira cómo tú estás. También necesitas tus vacaciones. El pastor también las coge. Y comenzamos a atender el grito, pero un grito que viene acompañado de una intención. Y la intención detrás de esta carne se llama, descuídate. Nada más persigue ella, descuida tu relación con tu creador. Tú estás trabajando demasiado de horas. Y tu familia. Acuérdate que el pastor dice que el orden de Dios es Dios. La familia y la iglesia. Tú tienes que sacar tiempo para tu familia. Tú no le estás sacando tiempo. ¿Verdad es? El pastor dice eso. Entonces te quedas en el cuarto viendo tu película de acción, la nena en el otro cuarto, tu esposa en la otra habitación. Te quedaste para compartir en familia. Esta carne, amados, es tan astuta y sutil que nos quiere conducir a una vida de miseria y de dolor, pero yo me he propuesto no permitírselo. Nosotros nos hemos propuesto conocer sus maquinaciones porque no va a impedir que tenga una lucha que vaya a separarme de lo que Dios ya tiene para conmigo. Dice más aún la palabra del Señor. Pablo, en el verso 13, utiliza una expresión que pudiera verse como que está contradiciendo lo anteriormente dicho. Y dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, como un juego de palabras. Se cree que esta expresión de Pablo era propio del jingle, del eslogan que había para los tiempos de Pablo. Las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. O sea, algunos dicen, el momento es para vivirlo, disfrutarlo. Cuando yo sea anciano me convierto. Ahora hay que disfrutar la vida. Soy joven, hay que disfrutar la vida. La vida se disfruta siendo joven. Esa dinámica, amados, de juego de palabras que nos llevan a tratar de convencernos de que hay que hacerlo porque todos lo hacen. Mentiras del diablo. Hay un sector que no lo hace porque sabe que Dios tiene un trato con él y con ella. Las viandas para el vientre. Posiblemente Pablo diciéndole la expresión, el eslogan de ustedes, oh corintio, es las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, que el momento simplemente es comer y nada más que comer. a mí me gustan los peros de Dios porque el pero de Dios como que te dice y esto otro que no habías visto, pero tanto el uno al uno como a las otras destruirá Dios y me gusta cuando llega a la parte B donde dice pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, la temática que trae rompe para traer un pecado del cuerpo. La fornicación es un pecado que se lleva a cabo en el cuerpo pero el cuerpo no es para la fornicación dice el cuerpo sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Yo no sé si usted había visto esto amado pero la palabra me dice que nuestro cuerpo que nuestro cuerpo es para el Señor y Él es el Señor del cuerpo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? El cuerpo es para el Señor tu cuerpo te ha sido dado por un motivo para ser un instrumento como lo vamos a ver más adelante y lo leímos para glorificar a Cristo este cuerpo su razón principal debe ser yo quiero con este cuerpo glorificar a Cristo la pregunta obligada sería estamos glorificando a Dios con este cuerpo o estamos glorificando las cosas que me gustan que me agradan y que posiblemente pueden alejarme de Dios estoy usando este cuerpo que uso le estoy dando como que el apóstol Pablo le está sacando una radiografía a aquella iglesia iglesia se preocupan por el alma por el espíritu pero hoy yo quiero decirle que el cuerpo también está sido llamado a ser santificado irreprensible hasta la venida del Señor que este cuerpo no te aleje de la esperanza de gloria que hemos de tener porque cuidado que este cuerpo es malo te enferma e inmediatamente te dice escanse lo que tienes no dejes que te operen cuando te operen tú no sabes lo que va a ocurrir pero un hombre y una mujer después dice Dios será el cirujano Él guiará la mano de ese cirujano y yo estaré en las manos de Él confiada la duda llega la incertidumbre en horas pero llega el descansar en el Señor y decirle Señor te pertenezco yo soy tuya o tuyo y tú eres mío cuánto damos gloria al Señor me gusta la expresión del apóstol donde el cuerpo es porque cuido un cuerpo porque evita el espíritu en que lo cuidas debería transmitir que la gloria de Cristo es plenamente gratificante y que cuando lo hago mi alma y mi espíritu los presenta a Dios que la gloria de Cristo alcanza y ahí arrastrando los picos de un día de cansada y dijimos voy al templo pero cuando seguimos como con un suero como con un suero no es ánimo implica la fuerza una es la técnica del apóstol Pablo me lleva a estar como que si el apóstol le estuviera diciendo así con este realizando lo que realizas con ese cuerpo ven ven que te ven esto que practica cuando pueden dar los y sirviendo para que el tal o los tales vengan a Cristo porque lo primero que van a decir si ese con ese cuerpo y es llamado cristiano hace esto espera que yo pueda hacer tu testimonio esto es conveniente me edifique espiritualmente a mí y a los demás todo me es lícito pero también todo es lícito pero no todo edifica y el apóstol en primera de Corintios dice que todo es la edificación edificio para edificación edificio es crecer en la semejanza de Cristo pero no me darme solo en mi edición penal como también yo en todas las agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos no solo es un beneficio personal sino que los demás son edificados cuando ven la vida de testimonio que yo doy no solamente en el aspecto de mi alma y mi espíritu sino como este cuerpo está en armonía en tu banda usted ha preguntado ¿qué ocurriría? y la otra 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 resultado mi cuerpo y mi elección es el alma y el espíritu y el ordenado quiero llevarnos en otra la intención de desayuno de Dios que ha inierto para tu casa voy a caminar en la misma dirección el alma y este cuerpo que hoy me dice es gloriar a Dios ¿cuánto damos gloria al hombre? pudiéramos ¿cómo puedo glorificar a Dios con este cuerpo? Dios creó todas las cosas así que todas las cosas le pertenecen a Él están hechas para su gloria glorificar a Dios con nuestro cuerpo significa alabanza amor obediencia honor a alguien y grandioso perece toda la gloria toda la alabanza y todo el honor justo alabanza he enseñado a este que está en sus manos y batirla delante del que lo creó yo le he enseñado a esas tienen clar para confesar con mi lengua que Jesucristo es el Señor de mi vida y eso amado se llama disciplina si usted no disciplina su cuerpo este cuerpo lo va a disciplinar a usted este cuerpo lo va a llevar a donde Él quiere y saben ustedes que esto es cuando el cuerpo el tal vive una vida carnal cuando el espíritu domina el cuerpo se vive vida espiritual por lo tanto amado aquí hay una batalla peor que Mayweather Pacquiao quien ganará dependerá de ti y de mí a quien queremos a que grupo nos vamos a unir cuantos damos gloria a su nombre el apóstol continúa y nos dice lo siguiente en el verso siguiente por favor y va a la redundancia me agradó la expresión donde decía cuerpo es para el Señor y Él es Señor para el cuerpo o sea este cuerpo no es mío y en los últimos tiempos amados estamos viendo lo que la gente hace con el cuerpo yo le diría que estos últimos años han sido los años de las marcas yo me quedo asombrado cuando voy por la calle antes usted veía solamente el varón que se marcaba hoy ustedes ven damas y en lugares muchas veces amados que los ponen al descubierto para que los vean la Biblia claramente nos establece en el libro de la antigüedad era pecado marcar el cuerpo porque era mutilarlo como tal sabemos que algunos han venido al Señor luego de una vida X o Y han venido al Señor y eso es diferente pero un creyente no puede marcar su cuerpo a menos que no sea con la sangre de Cristo que esté marcado con la sangre de Cristo amén gloria al Señor y dice Pablo haciendo referencia a esta preocupación de él con el cuerpo y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder este cuerpo será resucitado ¿verdad Rubén? ayúdame los cuerpos serán resucitados para el día de qué de la venida del Señor cuando el Señor vendrá dice que los cuerpos resucitarán y los ríos los mares darán sus muertos o sea hay una promesa de que este cuerpo Dios lo ha de transformarlo para su venida en el momento que él establece la resurrección de los muertos verso 15 no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo wow que verdad tan extraordinaria o sea los miembros mi cuerpo no sabéis que vuestros cuerpos vuestros cuerpos son miembros de Cristo o sea y como hemos dicho Cristo es la cabeza de la iglesia la iglesia es el cuerpo pero él es la cabeza de este cuerpo y inmediatamente Pablo concienciándole sobre esta gran verdad le dice quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o sea yendo a un extremo que ellos conocían lo que era la sexualidad en la iglesia en el área donde era la ciudad de Corinto muy dada amado era un puerto marítimo de mucha opulencia y por lo general uno de mucha actividad sexual y ellos sabían lo que era la ramera o prostitutas dice cogeré el cuerpo de Cristo y se lo daré a una ramera dice de ningún modo porque tiene un lugar en medio de una iglesia santa separada y santificada para Dios o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella dos conforme lo dice la Biblia que son uno dos carnes que se convierten en una en el acto porque dice los dos serán unas carnes Génesis 2.24 haciendo alusión al pasaje pero el que se une al Señor marque eso y véalo constantemente pero el que se une al Señor un espíritu es con él o sea se funden ya no son dos sino es que es uno o sea que principio tan profundo establece Pablo en la teología de aquella iglesia para darle a conocer a Cristo o sea el que se une a Cristo es uno solo verso 6 por aquí pero el que se une al Señor un espíritu es con él haciendo referencia a donde debe estar unido el hombre que le sirve al Señor le dice más aún me llamó la atención cuando dice que también el Señor es Señor para el cuerpo permítame decirle esto después dice que no solo el cuerpo es para el Señor sino que el Señor es para el cuerpo es decir a Cristo el cuerpo no le resulta indiferente él se preocupa por él pone un precio al uso que le damos hace del cuerpo un templo porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y este cuerpo costó un precio o sea nosotros pensamos que solamente el alma es redimida no este cuerpo también fue comprado a precio de sangre o sea esa triología amén también está incluido el cuerpo inmediatamente en el consejo que viene trayendo sobre el cuerpo trae otro ejemplo ya lo había hablado anteriormente de la fornicación en el verso 13 pero en el verso 18 ahora viene a ser más claro huir de la fornicación y que es un acto que se lleva a cabo de enredo sexo que es censurado por la palabra del Señor o sea personas solteros que puedan estar activos sexualmente están fornicando y esa conducta afecta que podamos tener comunión con Dios porque si algo amados le agrada a este cuerpo son tres áreas sumamente delicadas le encanta la fama la finanza y el sexo tres áreas amados que usted si no tiene cuidado le lleva a sucumbir la sexualidad el dinero y los aplausos fama porque le gusta añadir a su ego esa satisfacción Pablo entonces dice huir de la fornicación y cuando vemos esto inmediatamente pensamos en quien en José cuando aquella mujer la esposa de Potifar lo vio y dijo el jovencito está tremendo José todo lo que está en esta casa mi amo lo ha puesto a mi cuidado solamente una cosa no y esa eres tú que bueno cuando sabemos trazar una línea y hay que tener cuidado cuando en el trabajo comienzan los chistes y las bromas oígame hay que decirle no yo soy un hombre casado mucho cuidado y gloria a Dios por las mujeres que saben ponerse en su lugar y decir no usted me falta el respeto con tales expresiones y se han creado leyes para proteger el hostigamiento sexual las bromas y todo esto en los trabajos ¿por qué? porque se ofendían y se lastimaban hay ocasiones amado que hay que ser como José hay que huir de la esposa de Potifar porque tú le has caído bien y muchas veces amado cuando estamos en un terreno movedizo cuando tienes problemas con tu esposa o tu esposo tus emociones están bien sensitivas y muchas veces se acercan los llamados consejeros matrimoniales usted lo ha escuchado oígame en cada trabajo hay uno yo llego dando un consejo que eso ten cuidado quién es el consejero y qué consejo te está dando porque hay ocasiones que hay tramas del enemigo envuelta y tú tienes a dónde recurrir y hay consejeros en la iglesia y hay hermanas capacitadas en la iglesia y hay diaconisa y hay hermanas misioneras que puedes ir donde ella y expresarle tu malestar o aquello que te ocurre pero a todo el mundo no puedes estarle abriendo el corazón para manifestarle unas interioridades propias tuyas porque hay quienes saben cómo manejar tu área sensitiva emocional ¿me entiende por dónde voy? eso no es nada si eso lo hace aquella que es cristiana también y va a la iglesia qué triste amado cuando cuando otros no se han cuidado y guardado para Dios y sirven de escollo y de tropiezo para la iglesia para ser señalada pero qué bueno cuando alguien le dice pero yo no soy como ella pero yo no soy como él porque yo soy diferente y este cuerpo es de mi señor y le pertenece a él y yo no voy a dañarlo con nada ni lo dañamos en el acto de llevar a cabo actividades de índole sexual en el cuerpo y también lo cuidamos y lo sentimos decirlo así en esta tarde de algunos medicamentos y por ahí tenemos al doctor que nos puede ayudar usted porque tenga medicamentos y sean lícitos usted no puede hacer uso ilícito de ellos ¿me entendió por dónde voy? hay medicamentos que son controlados y tienen unos horarios para ser tomados cuando usted quiere tomárselo como si fueran M&M usted sabe usted está induciéndose a una conducta que puede ser adictiva y que puede perjudicarle esos son los lícitos es decir nosotros sabemos que no usamos sustancias controladas ¿verdad? el uso de sustancias controladas marihuana y todas las demás derribados que nosotros conocemos nosotros este cuerpo no podemos contaminarlo con esas cosas amados que a la larga nos van a llevar a la esclavitud y a la miseria este cuerpo ya yo sé que es del Señor le pertenece a Él y Él me pertenece yo tengo que cuidarlo y de qué tengo que cuidarlo ya arranqué ya tengo que terminar este cuerpo hay que cuidarlo como lo vestimos ¿o me equivoco? este cuerpo quisiera andar por ahí Señor que prenda al diablo ¿sé qué pasa? aquí en la iglesia tenemos hermanos que están en el proceso de cambio de transformación que vienen de aquella vida de don Juan y doña Juana porque también están las doñas Juana y si usted viene aquí un poquito usted sabe provocativa o provocativo ese hermanito va a decir pero que es esto si del mundo vengo yo o sea que aquí debe haber una vestimenta diferente aquí no puede venir un hombre o una mujer vestido como se viste para otros lugares bueno se supone que para otros lugares tampoco se viste un cristiano de una forma como no debe ser si usted trate de que cuando si el pastor me ve aquí ¿qué pensará? pero más que el pastor si el Señor me ve en esta vestimenta porque a veces es tremendo amado unas faldas que llegan a los tobillos pero yo no sé que malicia es la que las preparan que a los lados están abiertas casi hasta las caderas ¿se lo ha visto? uno diría wow y hay que decirlo amado y yo quiero invitar a los jóvenes de otra iglesia que piensen en un momento dado de incursionar en lo que es en estos diseñadores ¿es que se llaman? los que hacen ropa para mujeres porque hay que decirlo amado diseñadores y ahí tenemos a Eneida no se ha considerado al sector de las mujeres cristianas para preparar ropa para ellas amado hay que decirlo y yo sé que es una lucha que tienen porque yo lo tengo en casa con Rebeca con mi hija que salen a buscar ropa y lo que encuentran es cosas ¿sabe qué? que bueno cuando le decimos a este cuerpo tú no te vas a vestir como a ti te da la gana eso yo lo hacía antes pero ahora yo me he visto para agradar a mi señor ¿por qué nos preocupa amado? me preocupa el altar me preocupa si venimos a la casa del señor este es un lugar diferente amado no podemos verlo un lugar común y corriente este es un lugar diferente y la santidad de esta casa hay que continuarla hablándola porque a Dios daremos cuenta y Dios es celoso no queremos decir y no me malinterpreta no me malinterprete no buscamos aplausos líbrenos del señor no quiere decir que usted no se arregle y se vista bien no queremos en eso pero que lo haga con pudor que lo haga de la forma donde yo pueda mirarla que no tenga que decirle hermana Dios le bendiga hay que tener cuidado seguimos amados estoy terminando huiste de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo porque aunque hay otros que pudieran ser pero él hace referencia a este golpe contundente lo que quiere presentar este cuerpo hay que cuidarlo y velar por él más el que fornica contra su propio cuerpo peca y dice o ignoráis que palabra maravillosa que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros amados yo he quedado sorprendido y he leído esto tantas veces lo que esta palabra dice es ese cuerpo que tú tienes no es tuyo eso dice ahí perdónenme hermano yo estoy citando la palabra este cuerpo no es mío dice Pablo ese cuerpo donde habita el Espíritu Santo ya deja de ser tuyo ahora le pertenece a Dios por lo tanto cuidado con lo que haces con él cuidado que cosas practicas esta palabra amado debe ser de advertencia a nosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros y dice terminando porque habéis sido comprados por precio precio de sangre glorificar pues a Dios en vuestra alma en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu y si se tenía duda los cuales que dice los cuales son de Dios que son de Dios el espíritu y el cuerpo con este cuerpo glorificar a mi Dios que este cuerpo no me lleve a privarme de dar honor gloria y alabanza y adoración a él que reciba mi adoración de forma y manera integral espíritu alma y cuerpo cuánto damos gloria al Señor la palabra del Señor dice aún más el cuidado que tenemos que tener para no destruir este templo porque si lo hacemos dice que Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual soy vosotros dice santo es y algo santo que es separado y apartado para el uso único y exclusivo de quien de Dios termino diciéndote tampoco debemos permitir que ningún hábito o recreación ejerzan un excesivo control sobre nuestras vidas solo Cristo tiene la autoridad recuerda todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar por ninguna y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor dando gracias a Dios por medio de él y termino con la porción que te dije de tesalonicense y el mismo Dios de paz os santifique por completo porque hay veces que nos convertimos y dejamos unas cositas afuera esto que no me lo toquen esto que no se metan con esto hay que tener cuidado todo vuestro espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo hoy el Señor nos invita y nos dice glorificame con tu cuerpo glorificame con tu cuerpo estemos puestos de pie por favor Señor he predicado tu palabra le he dado a mis hermanos la palabra que pusiste en mi corazón y ha taladrado el mismo este cuerpo no es mío yo he creído que es mío y tengo señorío de él pero este cuerpo tú me acabas de decir a través del apóstol es de Dios le pertenece a él y tengo que ser cuidadoso de lo que hago practico las cosas que introduzco en él o las que salen las cosas que adopto ayúdame Señor a con este cuerpo yo poder glorificar por Jesucristo tuyo comparto de mi corazón el siguiente consejo pastoral cuando este cuerpo le incite a hacer algo para ofender a Dios dígale no te lo puedo permitir porque ya este cuerpo no me pertenece este cuerpo le pertenece a mi Señor y yo no puedo hacer nada que lo ofenda a él cuando comencemos a disciplinar este cuerpo comenzaremos a tener mayores y grandes victorias el problema es que muchas veces hacemos como cuando regañamos al nene no nos atrevemos a ejercer la disciplina y mi abuela decía que vamos con el ñe 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 yo no sé si la abuela suya hablaba del ñe 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 alguna veo que me hacen así con la cabeza y cuando usted iba con el ñe 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 el nene seguía creciendo pero seguía creciendo como Eliseo ¿verdad? virado hay veces que la disciplina amarga duele no se traga bien pero provoca salud y sanidad tómatela y te vendrá bien al alma cuando este cuerpo te invita a hacer cosas que no contempla Dios dile no esto me va a llevarme a una vida de dolor de vergüenza y voy a perder la comunión con Dios que Dios les bendiga amado muchas gracias pueden sentarse muchas gracias a todos los que nos han visto a través de la internet y para usted también le regalamos esa oración guárdate para con Dios y no permitas que hayan cosas que afecten tu vida espiritual este cuerpo hay que someterlo bajo servidumbre Dios les bendiga muchas gracias por la sintonía amén amén gracias gracias